Asoma a ti a la ventana Cuando vuelvas de la ciega Asoma a ti a la ventana Y a un cegador no le importa Que le dé el sol cara a cara Que le dé el sol cara a cara Cuando vuelvas de la ciega Que le dé el sol cara a cara a cara Que le dé el sol cara a cara a cara Que le dé el sol cara a cara a cara a cara de la casa Que le dé el sol cara a cara a cara... Que le dé el sol cara a cara a cara de la ciega